Perdona si te digo que te quiero Porque de otra manera no puede ser Que me entiende que mi amor por ti es sincero Aunque tal vez nunca me podrás querer Ya que todo esto es un juego Lo que hay entre los dos no debió pasar Y sé que también no debo hacerlo Aunque no seas para mí, te quiero mía Nada más El juego de tu amor yo quiero serlo No me dejes sin ti, te lo pido una vez más Compárteme tu amor yo te lo ruego Y sigamos frente así, ya no demos marcha atrás Te importa que tu amor no sea perfecto Si tengo que compartir Me conformo con tus besos No más con tus besos me conformo Ya que todo esto es un juego Lo que hay entre los dos no debió pasar Y sé que también no debo hacerlo Aunque no seas para mí, te quiero mía Nada más El juego de tu amor yo quiero serlo No me dejes sin ti, te lo pido una vez más Compárteme tu amor yo te lo ruego Y sigamos frente así, ya no demos marcha atrás Te importa Te importa que tu amor no sea perfecto Si tengo que compartir Me conformo con tus besos ¡Suscríbete!